Buenos días, buenas tardes, buenas noches, algunos probablemente se preguntarán, ¿Por qué demonios está la cara del mandril mayor, el señor Enrique Aquino, el señor Enrique Aquino en la cabecera del santuario? Bueno, rápidamente vamos a dejar esto muy claro. El día de ayer se supone, porque bueno, eso también hay que decirlo, no tenemos todos los elementos para decir que fueron ellos, pero nos hackearon este portal de fotoporvoto.org, uno de los ocho prep ciudadanos que se están preparando alrededor de la república para verificar, para hacer una herramienta en contra del probable, del muy probable fraude electoral, gracias a Anónimos que publicó este mapa, precisamente de todos los agentes que estarían encargados de la operación Carrusel y de la operación Mapache, bueno, pues nos tiraron este sitio, nos atacaron el índex, que teníamos un par de aperturas, que es el índex, los pocos que sepan un poco menos que yo, la página principal, o sea, nunca atacaron, nunca fue un hackeo fuerte, simplemente atacaron la página de presentación y pusieron una carota de Enrique Peña Nieto y diciendo, no van a ganar, hagan lo que hagan, somos más que ustedes, ándale, bueno, cinco minutos después, se acabó el hackeo, se volvió a subir la página normalmente de foto por voto, que todavía no está terminada, seguimos trabajando, y bueno, los chicos del equipo de Nayarit siguen trabajando, pero con verdaderamente sorprendente su labor, y nos volvieron a tumbar como 50 minutos después, otro la volvieron a subir, bueno, pero ahora incluyeron también una amenaza, de que ni siquiera tú Anonymous, la madre, te va a salvar, maldito, bueno, independientemente, insisto, sí, no podemos saber si auténticamente fueron los cerdos de Aquino que hicieron esto, porque estaba firmado ciberequipo PRI, y luego Enrique Aquino, hay que decirlo, no es algo común, no es algo que haya muchos antecedentes de que lo hayan hecho ellos, existe por ahí ciertas sospechas muy justificadas de que haya sido un ataque de algún grupo que haya salido de Anonymous, porque fue un ataque muy similar a los que hacen Anonymous, o sea, que no se meten con bases de datos, sino simplemente es un, bueno, que le llaman deface, bueno, creo que eso le llaman deface, quitarnos la página principal y poner alguna de sus cosas, no lo sé, miren, pero quienes hayan sido, les tenemos que agradecer muchísimo, porque nos han ayudado gracias a eso, a fortalecer los puntos débiles que teníamos, y bueno, qué bueno que lo hicieron en este momento, y que estaremos perfectamente prevenidos para que el primero de julio no pase, y si se cae el nuestro, no importa, hay otros siete pre-ciudadanos que van a estar haciendo lo mismo, nosotros tenemos que anunciar, de hecho, esos siete preps todavía nos coordinamos, desgraciadamente como ni nos conocemos, con los únicos que hemos tenido contacto son con los de foto por casilla y voto por voto punto org, no con F, sino así tal cual, voto por voto punto org, que es una iniciativa también igual a nosotros, y que esperamos poder también compartir sus datos, bueno, lo que sí está documentado que sí fue el macaco, Enrique Aquino, es la gracia que se aventaron con generación MX, y los agarraron, pero de, bueno, ya no digo de dónde los agarraron, este es un video que publica Grillo Nautas hace rato, ¿qué piensa la juventud mexiquense? a ver, escuchamos ya no estoy 132, porque me di cuenta que el movimiento no tiene dirección, porque me di cuenta que se ha convertido en un recurso electoral para los partidos, yo ya no estoy 132, porque me indigna que muchos jóvenes estén dejando ir esta oportunidad histórica, ya no estoy 132, porque no quiero participar en una competencia de trayectorias políticas, protagonismo, porque el movimiento ha generado muchas discusiones, muy pocas Bueno, este era el video estúpido que publicaron ayer una supuesta página llamada Generación MX, este video ya lo bajaron ellos mismos, ¿por qué? porque desde Blog de Izquierda, Anónimos, todo mundo a Distegui, ya les cayó que la mayoría de estos pendejos que salen, incluida la estúpida del principio, son priistas, son parte de la Coparmex, aquí vemos precisamente el desplegado en sin embargo punto MX, el PRI intentó reclutar miembros de Yo Soy 132 para crear Generación MX, en cuanto sin embargo subió esto, ellos bajaron su video, aunque hay quienes dicen que fue en el momento que Víctor Hernández difundió la noticia de que el hombre que había registrado el dominio de Generación MX es de la Coparmex y sale en el video, el caso es que entre los verdaderos medios de información mataron este nuevo intento de los medios, porque además todos, gran conferencia de prensa, Televisa, Azteca, Fórmula, Milenio, todos hacerle caso a este gran fraude del PRI porque finalmente era su manera de combatir al movimiento Yo Soy 132 y les falló, les falló, les salió toda, todo, todo al revés, les dieron en toda, o les dimos, porque también nosotros lo estuvimos matando desde el principio, hay gente que nos adjudica también, y luego esta metida de pata, de una heroína también, porque no se le puede llamar de otra manera, que se comunica con Enrique Aquino para decir, bueno yo supongo que le dijo que le quería ayudar o algo así, y el señor Enrique Aquino, nuestro mandril mayor, el señor de los bots, dice, se está gestando un proyecto, Generación MX, fechado el día 8 de junio, buscamos líderes de opinión para formar parte de él, todo con faltas de ortografía por supuesto, ¿te interesa? y una chica le contesta, esto fue por mensaje privado, publicado ya por todo mundo afortunadamente, más adelante, antes que continúes, quiero que te queden claros algunos puntos, no soy líder de opinión, no vendo mis ideales, yo soy 132, y se acabó el jueguito, fin, salió que el pendejo que contrató la página es del PRI, o Anónimos Hispanos también los hizo pedazos, no, 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 es una chulada, esto está redifundido obviamente también en el santuario.org, pero no, 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 no quedó nada de este dichoso supuesto movimiento, fíjense además la prudencia, porque el señor Antonio Atolini, uno de los voceros del movimiento, de los verdaderos voceros del movimiento 132, nunca los atacó, al contrario, les dijo, pues qué bueno que hagan otro movimiento, ojalá haya muchos de esos, nomás no nos ataque, no mamen, si quiere, o sea, cómo es posible que digan, es que no, estamos en contra de ningún partido, ah, pero están en contra de un movimiento, bueno, se acabó, es la última vez que mencionamos esta pendeja de generación MX, no tiene ni sentido. Por otro lado, Mario Di Costanzo, vean este video, porque la mayoría de medios se negaron por completo a difundirlo, no le quisieron dar la posibilidad de demostrar, ay, no le hubiera picado, de demostrar por ningún motivo los números, la demostración con números, que es a lo que se dedica el señor Mario Di Costanzo, su especialidad la investigación, ha dado grandes, pero grandes descubrimientos de números muy sucios, y básicamente se dedica a, en unos pocos minutos, a demostrar que Calderón es un pendejo, cosa que ha demostrado en múltiples ocasiones que el secretario de Hacienda y el secretario de Economía son unos pendejos, que también se ha demostrado en múltiples ocasiones, digo, no se nos puede olvidar Ernesto Cordero, y que los números de Andrés Manuel López Obrador sí son ciertos, por supuesto que se pueden dar estos ahorros de cientos de miles de millones de pesos para el ahorro, bueno, para la austeridad republicana. Aquí está precisamente esto que nos ponía Grillonautas en su video, aquí está en texto, si lo quieren ver con toda calma, agregamos también en este, en esta entrada una, pues la versión del Sopitas, que sigue siendo una de las páginas de los blogs comerciales más visitados del país, entonces hace también un muy buen recuento del fin de generación MX. A esta nota, si tuviera en este momento aquí a Víctor Hernández, yo tendría que abrazarlo, y no nada más a él, sino a Sugus, esta nota la publicamos desde abril, y nadie nos hizo caso, y fue mi mayor desesperación ver que éramos un medio en abril todavía muy chiquito, y no teníamos la penetración para que se supiera. Básicamente, afirmando, además que esto confirma que todos los números de López Obrador cuadran que verdaderamente se desvían miles de millones en estupideces. Bueno, voy a leer rápidamente el análisis que hacíamos nosotros en abril. 69 mil millones de pesos para cuatro meses de supuestos vales de gasolina para una comisión de la Semarnat, la Comisión Nacional Forestal, que apenas tenía un presupuesto, o tiene un presupuesto, de 7 mil millones de pesos. El usuario Suugus, que nos hizo favor de mandarnos esto en aquel entonces, y que me frustré, porque nadie nos hizo caso. Encontró esta chulada de Felipe Calderón, en nuestros cálculos, pues básicamente, insisto, es una secretaría cuyo presupuesto anual era de apenas 7 mil millones de pesos, y en cuatro meses se gastó 69 mil, 69 mil, o o sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Son prácticamente 60 estafas de luz, 60 estelas de luz, que ya es el monumento a la corrupción, 69 mil 400 millones de pesos para vales de gasolina de cuatro meses, con lo que alcanzaría perfectamente para darle la vuelta al mundo. En el cálculo que nosotros hicimos, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, en el nuevo cálculo que hicieron en blog de izquierda, y que me parece fabuloso, como 700 veces le das la vuelta a la tierra, bueno, una cantidad pero espantosa, a la tierra, a todo el país. Ahora, esto no es nuevo, este desfalco, a ver, como dice, este multimillonario desfalco a cargo de la Semarnat puede ser revisado directamente en el portal de transparencia. En abril, el portal de transparencia lo bajó, y también por eso me quedé desarmado, dije, bueno, ya lo bajó, ya me chingué, ya nada más tengo la captura de pantalla, y pues eso no me sirve si no está en el portal. Lo volvieron a subir, yo no sé por qué, en otro lado, y su UGUS lo volví a encontrar, y se lo pasó, bueno, no sé cómo pasó, pero se lo pasó a blog de izquierda, y le había yo pedido a don Víctor que nos hiciera favor de difundir esto, pero él, digo, insisto, si no estaba la fuente, pues cómo le íbamos a hacer, no era factible. Pero bueno, es una chulada, muchísimas gracias, blog de izquierda, muchísimas gracias, su UGUS, ahí está el dato nuevamente, está arriba, en otro lugar de el portal de transparencia, a ver si no lo vuelven a bajar, pero hoy, hoy que el santuario es cientos de veces más grande que de lo que éramos en abril, por favor, que no se nos olvide, que Felipe Calderón, a través de la Semarnat, se robó sesenta y nueve mil millones de pesos, sesenta y nueve mil millones de pesos, suficientes para darle la vuelta a la tierra, setecientas veces, en cuatro meses, para una puta comisión, que de hecho, ahí está en el dato que quedábamos abajo, es prácticamente intrascendente, sus éxitos son nulos, su... ah, pues se pone el ejemplo de que en Michoacán, su presupuesto para para... bueno, para una cantidad de tiempo mucho mayor que la de los vales de gasolina, su presupuesto de Michoacán era una baba, es una comisión que no sirve, que no trabaja, que probablemente incluso tiene muy buenas intenciones, pero no le dan dinero, porque todo el dinero, pues se lo lleva Calderón. Enrique Peña Nieto compra votos en publicidad, en complicidad, perdón, con farmacias privadas, esto nos lo hicieron favor de mandarnos por correo el día de ayer, revísenlo por favor, es un testimonio muy grave, que no nada más está en palabras, sino obviamente también con imágenes, nos incluyen diez imágenes que comprueban esta complicidad y esta asquerosidad de Enrique Peña Nieto en Michoacán, con farmacias Guadalajara y otras farmacias privadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo regreso en cincuenta y cinco segundos, y salud. ¡Gracias!